Hola, ¿tienes un proyecto o estás trabajando en uno o tienes una idea y quieres llevarla a la realidad? Make Project es el lugar adecuado para ti. Aquí puedes compartir tus ideas, proyectos y preguntas. Con una comunidad increíble que te va a dar ese apoyo y retroalimentación que estás buscando. ¿Y cómo iniciamos en Make Project? Es muy fácil, así que hoy les enseñaremos. Yo soy Camila. Y yo soy Diego. Y somos... Moonmakers. Así que vamos a Make Project. Ahora es momento de crear nuestra cuenta. Y para esto vamos a ir a la parte superior derecha, en la parte que dice Login, en Crear una cuenta. Y vamos a poner nuestro correo electrónico. Nuestro nombre de usuario. Y vamos a poner nuestra contraseña. Esta contraseña debe de ser un secreto. Aceptamos los términos y condiciones y le ponemos en Continuar. Vamos a entrar a nuestro correo a tomar este código de verificación para verificar nuestra cuenta. Sí, que todos los datos que hayamos puesto realmente seamos nosotros. Ahora es momento de poner que somos. Somos makers, educadores, artistas, entre otras cosas. Nosotros le vamos a poner makers. ¿De dónde somos? Nosotros somos de México. ¿Y de dónde escuchaste hablar de esta plataforma? Ya, ahora vamos a actualizar nuestro perfil. Así que vamos a agregarle nuestra imagen. Nuestra imagen la podemos cargar desde nuestra computadora. Podemos ponerle una URL o utilizar un buscador de imágenes que ya nos facilitan ellos. Lo cual lo hace bastante más rápido. Listo, vamos a pegar aquí nuestra descripción. Listo, ahora vamos a salvar los cambios. Ok, vamos a seleccionar tres o más categorías que nos interesan. Craft y design, claro. Digital fabrication, claro. Me encanta. Debería iniciar vehículos, también. Educación. También. Casa. Cómo. Tecnología, ciencia y make it fair. Ok. En otras palabras, nos interesa tanto. ¡Yeah! Vamos a terminarlo. Perfecto, ya tenemos nuestra cuenta abierta en Make Project, así que es momento de registrar un proyecto, ¿no? Sí, y nosotros vamos a registrar el proyecto de SocialPub. Perfecto, así que, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, ir a la parte superior derecha. Hay un botón rojo que dice Start. Ahí le hacemos click. Nosotros escogeremos una plantilla en blanco, ya que este será un proyecto que haremos desde cero y nos vamos a poner bastante creativos. Aunque, claro, también pueden apoyarse de los otros que tienen, dependiendo si es una idea, pregunta o lo que quieran compartir. ¡Listo! Lo primero y lo más importante es que podemos mantener nuestro proyecto de manera privada o pública con este interruptor en la parte superior. Nosotros vamos a mantener público nuestro proyecto. Lo primero es poner nuestro título. Social Backpack. Después, colocaremos una descripción de lo que es nuestro proyecto. También para que las personas puedan saber qué es nuestro proyecto y qué pone en un imágen. Vamos a tomar una imagen que tenemos en nuestra computadora y lo vamos a agregar. Algo muy importante, cuando tú pongas esta imagen, va a ser lo primero que vean las personas. Así que tiene que ser clara, llamativa. También hay otras formas de que las demás personas conozcan nuestro proyecto y esto es en categorías. Vamos a agregarle... Internet of Things. Exactamente, Internet of Things. Perfecto. También podemos agregar unas etiquetas personalizadas para que sea más fácil encontrarlo. Así que la primera etiqueta que pondremos será... Moon Makers. Y también Maker Firm. Maker Firm. Ya que esta mochila la presentamos en dos Maker Firm. En la de Guadalajara y en la de Berlín. Ahora, antes de seguir con las secciones de nuestro proyecto, podemos agregar miembros de nuestro equipo. Así que podemos agregar a Diego. Y también le podemos dar como contribuidor, administrador o solo de vista. Vamos a darle como administrador. Podemos salvar o también podemos agregar a Camil. También como admin y vamos a salvarlo. Listo, ya tenemos dos miembros en nuestro equipo. Ahora, nuestro proyecto va a estar dividido en secciones, que es la parte de abajo. Así que vamos a agregar una nueva sección. Oh, esto es muy interesante, ¿no? Podemos agregar cinco tipos de cosas. Lo primero son fotos y videos. Podemos subirla desde su ordenador, de una URL o buscarla en un banco de imágenes. Vamos a agregar esta imagen de electrónica. Y también con este lápiz de aquí podemos editar. Esto me encanta. Está muy bueno. Podemos agregar figuras, podemos agregar texto, podemos agregar otra imagen. También podemos agarrar nuestro lápiz y escribir nuestras ideas, ¿no? También podemos agregar estas sticky notes, que son las notas adhesivas. Y también podemos borrar. Así que esta va a ser nuestra sección de materiales. Así que voy a agregar un cuadrado. Vamos a pintarlo de negro. Y en este vamos a poner la palabra material. Materiales. Además, hay que cambiar de color para que tenga más estilo. Y vamos a hacerlo igual de grande. Y vamos a centrar. Perfecto. De esta manera vamos a mantener nuestras secciones ordenadas y muy limpias. Y obviamente aquí vamos a pegar nuestros materiales. ¡Listo! ¡Salvamos! Y ya tenemos hecha nuestra primera sección, pero vamos a ver qué otra cosa podemos agregar, ¿no? Sí, vemos que tenemos varias opciones. Y hay que probar todas para ver lo que podemos hacer. Una pizarra. Para poner todas nuestras ideas. Y colaborar con otros para que se haga algo muy interesante. Así que vamos a hacer una figura abstracta, ¿no? Vamos a agregarle un círculo por aquí. Es arte moderno. Ay, mira, vamos a ocupar el lápiz y vamos a dibujar por aquí alguna cosilla. A ver qué podemos dibujar. ¿Qué se te ocurre? ¿Una M? ¿Una herramienta? No, mira, parece un paisaje. Este es el sol, este es el cuadrado, no sé. Es una foto. Ahora vamos a ponerle una carita feliz para demostrar que la mochila es muy alegre. Y ya está. Perfecto, vamos a guardarlo. Genial, vamos para el siguiente. ¿Es un enlace o un link? Aquí podemos poner el enlace al video de social paper que tenemos en nuestro canal de YouTube. De esa manera podemos complementar mucho más nuestro proyecto. Agregamos nuestro link. ¡Se ve increíble! Muy bien. Pero vamos por la cuarta. Los archivos. Aquí podemos agregar ya sea desde el código, el diseño, entre muchas cosas más. Y lo último, que es una de mis favoritas, son las encuestas. Así que, ¿qué te gustaría preguntar? ¿Qué otra red social te gustaría que añadieramos a la mochila? Ahora hay que poner una opción. ¿Qué otra red social te gusta? Twitter. Twitter. Wow, qué buena idea. ¿Qué otra opción podríamos poner? Twitch. Twitch. Perfecto, y vamos a agregar otra opción que vaya a ser... TikTok. Perfecto. Muchas redes sociales que empiezan con T, y entonces vamos a agregarlo. Genial. Vamos a salvarlo. Increíble. Y ya se está guardando. Me encanta que el símbolo de guardado es un make saltando. Genial, nuestra sección quedó increíble. Me gusta mucho. Y ahora es momento de seguir con nuestras secciones de nuestro proyecto. Para completarlo. Así que vamos a seguir trabajando. Wow, ya está listo nuestro proyecto. Quedó increíble. Y ahora, si yo quiero contribuir o comentar algo, ¿cómo lo podemos hacer? Exactamente, si quiere alguien compartir una idea o una pregunta, lo que tenemos que hacer es ir a la sección. En este caso, vamos a ir a la de conexiones. Me encanta. ¿Qué tal si esta persona quiere agregar ahora un motor para que hacer que la mochila se mueva? Yo qué sé. Entonces, vamos a hacer un comentario en la parte de abajo. Aquí vamos a escribirle que Diego hizo un increíble trabajo. Y podemos agregar lo mismo que vimos hace rato. Desde imágenes, desde la pizarra, un archivo o qué tal una encuesta también. Me encanta la idea de la encuesta. Y lo que hacemos es postearlo y ya está. Ya contribuimos a este increíble proyecto. Bastante práctico, sencillo y bastante poderoso. También algo muy interesante es que a la hora de ver el proyecto podemos verla de dos maneras. Ahora estamos en el modo de cuadrícula, así que podemos ver todas nuestras secciones acomodadas. Recuerdan esta etiqueta que colocamos de materiales. Hace que se vea muy ordenado y limpio. Pero también hay otra forma, la forma de la lista. Exactamente. Donde vemos nuestras secciones de la primera hasta la última. Y lo que tenemos que hacer es solamente bajar para leer todas las instrucciones. A mí algo que me encanta de la lista es que nos muestra más a detalle nuestros pasos. Exactamente, es más fácil de leer. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Esperamos ver los proyectos arriba en la plataforma. Sí, y también si quieren saber más de ella, les dejamos la entrevista con Julia, director de marketing de Make, que nos habla de la historia y cómo lo desarrollaron justo aquí. En el Moon Maker Podcast. Exactamente. Así que denle like, suscríbanse si quieren más y nos vemos en el próximo video. Bye.